Sácalo gallina, sácalo por acá Sácalo Mira, avista esas basuras Están allí y avítalas para afuera Sí Hay un montón de esos para que se quemen Ahí voy a escuchar los humombres Y los voy a quemar No es a cubes No es a cubes No es a cubes ¿No han juntado? No, no, apenas están queriendo Aquella También esa Bueno, están 100 mil Sí, sí Sí No, 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 no No, 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 no No hace nada, hijo No, no, no te salgas. Súbete. Allá atrás de ti está otra. Allá atrás de ti. Sí. No te chiflar, no te echa a correr y ya no la pida. Ven acá, Chivas, ven acá. Ya, no te sientas. Chivas. Ah, ah, Chivas. Ahora le echalo ya. Quédatelo, para adentro. No, porque le va a dar un... Deja que le dé. Órale. Échalo. Ya, ya, quítate, quítate. Ya. Eso ahí. Oye, ¿los gallinos no dicen nada? ¿Vas a enterrar a los gallos? No, ahí se meten solas. Ajá. Los gallinos se meten solas. Gracias, queridos. Aquí en esta zona no nos acompaña, hasta la otra. Un gallín. Un. Aquí teníamos más gallinas encerradas. ¿No va a encerrar una? Sí. Aquí tiene una cinta. ¿No? Sí. Un. 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 el 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 el